¡Wow! Quiero decirte que el amor nunca está sola junto a mí Siempre con gente alrededor Y yo me muero por decirte que necesito de tu amor Quiero decirte lo de un modo que solo podamos entender tú y yo Quiero decirte lo de un modo que solo podamos entender tú y yo Acaríñame, por favor, amor Vamos, háblame Necesito el lugar de tu lado una y otra vez Amaribí, amoreme Amaribí quiere decirte que el amor Amaribí, amoreme Amaribí quiere decirte que el amor Has aprendido ya decírmelo Y no me quiso de escuchártelo Suena en tus labios como música Es un secreto entre los dos Amaribí, amoreme Amaribí quiere decirte que el amor Amaribí, amoreme Amaribí, amoreme Amaribí, amoreme Amaribí quiere decirte que el amor Amaribí, amoreme 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 Gracias.